¡Vento mi iPhone 8! Señoras y señores, ¿cómo están? Tras el exitoso video del unboxing del iPhone 8, que es este de aquí El día de hoy tenemos ya la venta del iPhone 6 ¿Sí? Bueno, después de que ya subí el unboxing el día 10 de noviembre El día 9, que fue el día que recibí este, sino que yo subí el 10 Ya vi que el teléfono estaba, ya digamos, ya, ¿cómo dije? Ya llegó este, ahora tengo que vender el de acá Porque necesitó hacer, bueno, una cosita Que bueno, ya pronto sabrán Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la venta de este celular Y aquí vamos a ver las tomas Vamos a enseñarles el equipo a fondo, a detalle Como para que vean un poco, dice, emociones Para ver qué tal está Así que, ¡Vamos a ello! Bueno, aquí ya está el teléfono Ahí está Ahí está, miren Ahí está, bueno Me olvidé de... ¿Cómo se llama? De quitar lo que estaba viendo Vamos a bajarle un video a la pantalla Como para que se pueda... De hecho, primero vamos a quitarle esto Y ahora sí a bajarle un video a la pantalla Bueno, aquí está la pantalla en general El teléfono, bueno La cam... Las cámaras La cámara delante La cámara, bueno Vamos a ponerlo aquí ahorita Miren, ahí está Se puede ver todo ahorita Hola Tomó mi foto Y miren cómo la tomó La tomó muy bien Bueno Vamos a seguir Tenemos el auricular para llamadas Que bueno, eso es cuando Estás hablando el teléfono Y las veces que he gustado Sí se ha escuchado muy bien Así que bueno Ahora sí Vamos a la pantalla Vamos a poner, por ejemplo El video Del día miércoles Que fue de Unboxing del Icon 8 Así que Vamos a A tener lo que decir Porque ya lo vieron No se olviden de darle me gusta A ese video Y suscribirse a este canal Como para que lo vean Ahí está Vamos a ver si Bueno, aparentemente No tengo otra conexión Vamos a tener que cambiar de red Listo Ahora sí Esperemos que se agarre bien Vamos a ver El video que estamos viendo Que estaba mencionando A ver que tal Se ve la calidad Y todo Pero ahorita está cargando Así que bueno Hay que esperar Por eso A ver Diferencias El Icon 8 Sí tiene la misma pantalla Que el 6 4.7 Con la misma resolución No me acuerdo Cualera Pero Lo que me acuerdo De ver Era de Bueno Icon Señoras y señores ¿Cómo están? Bueno Ya está Se lo pudo ver un poquito Para probarlo Ahí tenemos el botón Home Que es el sensor De huella digital Este ya lo probamos Que sí sirve Está al 100% operativo También está Ok Encontrar a WhatsApp Ya está desactivado ¿Entonces? Ok Encontra bien el botón Ya lo Ya lo pido Encontro El botón De prendido Ahí está Funciona muy bien Aquí Aquí está la bandeja Un detalle Que les voy a mencionar Es que no agarra Red Aquí para Ecuador Está como iPod Así que lo pueden utilizar Como iPod O si lo pueden desbloquear Bien En el otro postado Funciona El Switch Está Unidos botones De volumen Y están Completamente operativos El puerto Lightning Si está Vamos a ver Si carga La Esta cosa Si está cargando Bueno El puerto Jack Si sirve También Si lo Si lo Está ocupado Pero Este es el parlante Que les escucharon Que sirve En la parte trasera La cámara De 8 megapíxeles Este Vamos a Tomar una fotografía Ahí está Vamos a poner De ejemplo Mi nuevo iPhone Ya toma A pesar de que Es una cámara pequeña Y con la cámara frontal Toma buenas fotos La cámara de Apple Siempre es considerada Con mucho detalle De tomar Muy buenas fotos Vamos a probar El flash Para ver que tal Tomé la misma foto Pero con flash Miren como se ve Tiene un flash Super potente Me encanta Como se ve Está perfectamente operativo Y el micrófono También A la total Perfección Que bueno En manera Vamos a ver Vamos a fijar Que tiene este detalle La pantalla Está intacta Buena y sana No tiene Las cámaras También operativas Aquí tiene Varios detalles En las esquinas Son estéticos Con una funda Se lo puede cubrir Tiene una bolladura Aquí Una bolladura Acá Otra acá Y otra acá Que con una funda Se puede cubrir bien Eso no Digamos que no afecta demasiado Bueno Así que de manera estética Está casi que intacta Y de manera funcional Le vamos a poner un 10 En estado A De funcionalidad Super bueno Vamos a probar La corneta Para 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 que me crean Que funciona Bien los altavoces Etcétera Vamos a probar Aquí Por ejemplo Vamos a escuchar Va a poner el micro acá Bueno No sé cómo escucharon Con el micrófono Y con la Y con No sé si esta cosa También tengo un poco De micrófono Acá en la En la cámara Así que Bueno Así que para Le vamos a poner De estado Físico Un B plus Por si tiene Las vexas Un poco acá Entonces Un 9 8 y medio Tal vez Y de funcionalidad Un total Así que Esto fue todo Y bueno Ya saben Si les gustó este video Ojalá les haya gustado Mucho Dale click A este botón rojo Que dice Suscribirse Activen la campanita De notificaciones En los centros Para que si No te pierdas Ninguno En mis videos También te invito A que le des Like Comente Combate Con tu ñaño Vecino Tu brother Tu yunta Tu pana Tu llave Con quien quieras Sigue en mis redes Facebook Twitter Instagram Y Tik Tok En la nueva cuenta Así que aquí está Mi nombre es Camilo Para las personas Que no me conozcan Y nos vemos En un siguiente video Chau 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 ¡Gracias!